Bueno, la idea fundamental es que nadie puede tomar posición frente al paquete de los 26 decretos si no conoce en detalle el contenido de ellos, cómo están unidos entre sí, cuál es el plan estratégico que está por detrás, y ese es un poco el encuentro de tres mujeres que tienen una presencia en el país para cada una de nosotros dar y apoyar esa divulgación de los decretos. Pero te podría adelantar que la esencia de toda la presentación en lo que a mí responde es fundamentalmente mostrar cómo el tema de los 26 decretos es una estrategia del presidente Chávez para blindar la posibilidad de que ganar elecciones de alcaldes y gobernadores por parte de la oposición y por parte inclusive de gobernadores y alcaldes del PSV sepan desde ahora, porque así está previsto en estos decretos, que aunque sean electos no van a poder desempeñar las competencias que constitucionalmente tienen atribuidas, precisamente porque la estructura político-institucional que él cambia con los decretos erige una instancia regional que es la que va a recibir los recursos.